Para la Universidad Pedagógica Nacional, es primordial que los egresados de pregrado y postgrado hagan parte activa como agentes de extensión y proyección a nivel local, regional, nacional e internacional, y estén al tanto sobre los beneficios e información para participar en convocatorias, proyectos y ofertas laborales, entre otras actividades. La Universidad Pedagógica se encuentra actualizando datos y creando correos electrónicos institucionales de todos nosotros. Te invitamos a estar pendientes del proceso y realizar la actualización. Aprovecha todos los beneficios que tiene ser egresado Universidad Pedagógica Nacional.